vamos al callejón vamos a hacer un nuevo video de un dia vamos voy a hacer un video de Forza 4 pero no se que se puede descargar diganme en los comentarios y se puede descargar pero se ve nomas en la S-box este es el video pero es que es el video de la tele pero ya traje el tiempo este es el video de la tele estuve bajando la tele y que estoy aquí a todo volumen a todo volumen y espero que me vaya bien en este nivel porque quiero pasar a al otro nivel que me da mucha curiosidad de saber que hay ahí porque hay diferentes finales pero todavía no es lo suyo pero no es lo suyo o algo y ustedes me dejaron miradme en los comentarios porque te busqué crecido y aguanta otro día aguanta otro día pues no se vi un video porque porque me emocioné tanto ayer que 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 porque voy a hacer algo, voy a comprar una...